Cine Latino presenta a Javier Bardem como Me llamo Romeo Dolorosa Santero, traficante de drogas, ladrón de bancos, auténtica basura ¿Hay una mujer implicada? Y Rosy Pérez como Perdite Durango Es tan peligrosa como él Puede que más Atractivos y peligrosos Un viaje frenético Olvida los planes El futuro ya está escrito Y una historia de amor explosiva Como sólo Alex de la Iglesia pudo imaginar Perdita Durango Sábado 13 de diciembre A las 12.35 de la madrugada 9.35 Pacífico Por Cine Latino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!